Estamos viviendo una etapa, una época muy difícil en nuestro país. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué difícil? Porque tenemos un gobierno federal que no cree en los empresarios. Un gobierno federal que no cree en las inversiones. Un gobierno federal que lo único que cree es dar apoyo directo a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores. Y eso no lo necesitamos en México. Su frase de primero los pobres, aquí hay para que puedas comprar. Y eso se llama desarrollo, y eso se llama dinero, y eso es lo que quiero para toda nuestra gente, que nuestras familias tengan dinero en nuestro México. Desde Bustilunga le digo al presidente de la República que esto es lo que necesitamos. Necesitamos desarrollo, necesitamos que las empresas puedan invertir. Yo te lo digo como empresario, con empresas familiares desde hace 46 años. Yo sé lo que es ganar un dinero, yo sé que no haya para pagar la nómina, yo sé lo que es que lleguen desde el gobierno a querer amenazar, a querer extorsionar. Yo sé lo que es que hagas para que te vayan y no haya una respuesta. Yo sé lo que es invertir en ganar el dinero, el patrimonio de tu familia para salir adelante. Pero también sé lo que es trabajar en equipo, con los trabajadores que se vuelven familia. Se vuelven familia porque todos los días trabajas para uno y tu lado. Y eso es lo que yo quiero para mi México. Que haya empresas, que haya empresarios, que haya trabajadores, que podamos competir contra países del primer mundo. No queremos saber a Venezuela, a Cuba, no señor, aquí no. México es un gran país y es lo que necesitamos competir contra las grandes potencias de nuestro mundo. Huizquiluca hoy tiene el metro cuadrado más alto de todo el Estado de México. Hoy Huizquiluca es el número uno en recaudación. ¿Por qué? Porque los ciudadanos vieron lo que era trabajar para ustedes. Los ciudadanos vieron que los impuestos se estaban trabajando y generando empleos. Todas las obras están pagadas al 100% y en el gobierno, como una empresa, como la llevan ustedes, y aquí les mostré lo que es la buena gobernanza. El que sí se puede, sí se puede salir adelante, sí se puede invertir en los gobiernos. Y eso es lo que quiero para mi Estado de México. Que el Estado de México sea un caso de éxito y no lo que estamos viendo hoy en otros estados. La violencia, en donde los grupos ya tomaron todo el Estado. Lo estamos viendo en Zacatecas, lo estamos viendo en Michoacán. No podemos seguir con casos como lo que vimos hace una semana, en donde matan a 17 personas y se las llevan a desaparecer. Si nosotros le decimos a un europeo lo que está pasando en México, no nos creen. Por eso el Parlamento Europeo nos mandó un mensaje. Y el gobierno mexicano lo único que hizo es responder de la manera que nos creen. Desde aquí también le digo, presidente de la República, que México siempre ha tenido amigos en todos los países. Tenemos que ser amigos de todos los países. No nos podemos estar peleando con España, con toda la economía europea. Hoy el mundo es globalizado. Hoy necesitamos de todos los países. Primero porque somos hermanos. Segundo porque estamos en un intercambio cultural, comercial, en un mundo globalizado. No nos podemos estar peleando y menos dando respuesta que está defendiendo a empresas corruptas y neoliberales. No, señor presidente. Lo que está preocupado en el Parlamento Europeo es lo que está pasando en México. Las muertes de periodistas, las muertes de mujeres y hombres todos los días. Desde Acción Nacional estamos trabajando y estamos siendo muy responsables. Yo les quiero platicar que hace algunas semanas venimos de la Acción Nacional poder tener un diálogo con el gobierno federal, que no lo hemos tenido. Me encargó mi partido ser el responsable de las mesas en materia económica. No tenemos un solo número positivo en este gobierno. Ningún indicador positivo en este gobierno. Realmente me sorprendí el no poder encontrar algo de positivo. Yo les quiero decir algo y se lo digo con mucho respeto. Todos los que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad en este momento. Mucha gente y muchas veces nos han dicho en dónde está la oposición. Aquí Acción Nacional está haciendo un trabajo como oposición. Pero ustedes, como empresarios, como empresarias, también tienen una gran responsabilidad con nuestro México. Tienen una gran responsabilidad de hablar como líderes de opinión de lo que está pasando en México. Tienen una responsabilidad de hablar para 2022, 2023 y 2024. Si no trabajamos juntos, en una misma línea, créanme que vamos a llegar a estar como Venezuela. Y creo que eso a nadie, a nadie le conviene. Necesitamos recuperar nuestro país. Necesitamos recuperar las inversiones que teníamos en nuestro país para que haya, de verdad, un desarrollo en cada uno de los municipios, como en el municipio de Ucana, en cada uno de los estados, para poder salir adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.